Sin gafas no hay conducción ¡Y nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 moto hace muchísimo muchísimo calor así que nada muy nerviosa como siempre siempre me pongo súper súper nerviosa antes de dar la clase de moto dime que acabas de salir de la clase de moto sin decirme que acabas de salir de la clase de moto madre del amor hermoso que sudada pero qué buena clase qué felicidad ha sido súper súper intenso pero estoy muy contenta y se van viendo avances ahora me voy a quitar las botas que yo con estas botas no puedo conducir no tengo ningún tipo de tacto en el brague qué sensación más buena dar una buena clase y terminar con esta actitud ojalá fuera así siempre así que nada vamos para casita estoy deseando beber agua porque al final voy con lenis y con térmica pero por encima me pongo toda la equipación de moto y claro estás embutido me voy a poner ahora bien de música para animarme vamos que no me disminuya la energía al llegar a casa para tener todavía motivación entrenar a tope y a seguir con el día mis gafas que sin gafas no veo sin gafas no hay conducción ¡y nos vamos! ¡Gracias! 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 Hoy va a ser un día muy, pero que muy floral. Vamos a hacer cositas muy primaverales, lo cual me hace muchísima ilusión. Ahora mismo son las 12 de la mañana aproximadamente. Estoy terminando de preparar haciéndome un empeinado así improvisadísimo, no sé qué saldrá de aquí. Pero tengo claro que hoy va a ser un buen día, sobre todo en cuanto a lo que dependa de mí se refiere. Porque ya lo he empezado con muy buena actitud, con muchas ganitas Y sobre todo también porque voy a hacer una cosa que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer Y para mí es un acto de amor propio, un acto romántico de mí para mí Estoy utilizando estas gomitas azulitas a juego con mi camiseta ¡Ay, qué dolor! Me voy a alisar un poquito el pelo, no mucho, pero lo suficiente para que no quede tan abombado Y después me voy a ir pitando porque tengo como 50 minutos para llegar al lugar al que quiero llegar Así que vamos a dar mis vidillas ¡Amarra rápida en 3, 2, 1! Mirad qué diferencia con una pasada de 3 minutos más o menos ¡Qué mejor que un día como hoy, tan primaveral, para ponerme esta monería! ¡Qué mejor que un día como hoy, tan primaveral, para ponerme esta monería! ¡Ay, muerto! Acabo de llegar ahora mismo a casa y con los clips que os he puesto creo que ya intuís a la perfección ¿Cuál era esa cosa que me hacía tanta ilusión hacer? Tenía muchísimas ganas de comprarme unas flores de mí para mí Porque sí, porque me quiero Y porque me parece un acto de amor tan bonito Os las voy a enseñar, son preciosas ¡Tachán! He ido en búsqueda de un jarrón Pero no he encontrado ninguno Pero he cogido otras cositas que os las voy a enseñar Tengo por aquí esta bolsita Yo la utilizo tanto para hacer la compra como para el día a día E incluso la uso para la playa ¿Qué pasa? Que ya tiene bastantes años De hecho, se aprecia claramente La lavo, ¿eh? Pero se aprecia claramente que ya tiene un color como muy desgastado Lo cual no hace que la vaya a dejar de utilizar Porque la doy muchísimo uso Pero he visto esta que es preciosa ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Es preciosa! Tiene frambuesas, cerezas, arándanos No sé, me encanta, me encantó La vi y dije, nah, no la compro Me di la vuelta entera a la tienda Iba a ir a pagar y yo La compro, la compro Ya os he dicho que este vídeo iba a ser muy primaveral Aquí caben un montón de cosas Y se va a convertir en mi segunda bolsa favorita Para ir a hacer la compra Y para recados del día a día junto a esta Otra cosita Muy de primavera también Podemos apreciar esta maravilla Esta belleza Se nota que aquí el trenzado está ahí en plan Raca, raca, pintado rápidamente Pero es preciosa El interior está un poquito sucio De hecho parece tierra Lo que tiene, no tengo ni idea Ahora la lavamos Y nos tomamos un cafecito con ella Y en cuanto al jarrón Pues no he encontrado ningún jarrón Entonces he encontrado por casa Este jarrón Pensándolo bien digo ¡Uy! Pues igual puede quedar interesante Sobre todo porque no tengo otra opción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy a terminar de tomar el cafecito mientras os cuento que la idea inicial de este vídeo, lo que yo había planeado sobre el papel, era que fuera una semana conmigo. Lo que pasa es que pensé que me iba a costar mucho más retomar esto de grabar y me he dado cuenta de que ya en bruto ahora mismo tengo como 3 horas más o menos de vídeo y es el segundo día. Si a eso le sumo también que a partir de mañana ya comienzo de nuevo a trabajar y no voy a tener prácticamente tiempo como para enseñaros un poco lo que como, enseñaros un poco mi rutina. Yo creo que este vídeo lo voy a dejar en un vídeo de 48 horas, no lo sé 100%, si estás viendo esto ahora ya lo sabes porque lo pondré en el título. Pero creo que para empezar están muy bien 48 horas básicamente porque ya tengo muchísimo contenido y todavía me queda todo el día de hoy por delante. Os muestro súper rápido qué es lo que se hace Georgie para comer cuando no quiere cocinar. En este caso me he puesto dos huevos revueltos así súper rapidito en sartén, un aguacate con una buena dosis de aceite de oliva, estos panecitos que están súper ricos. Ahora os dejo una foto de cuáles son y de verdad además de tener unos ingredientes espectaculares están muy buenos. Y luego me he puesto un poquitito de embutido de pavo, bien de agüita, un yogurcito de postre y a comer que tengo ya mucha hambre. Uñetas hechas, qué diferencia, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te gustan? La verdad es que me he obsesionado bastante con este color este año, de hecho es el mismo año que me he comprado este móvil que justo acabo de cumplir ahora este mes un año. Y me he obsesionado bastante, es un color así como lila pero pasteloso. Ya nos grabaré mucha más cosita por hoy, por ahora que ya es final del día, ya son las 8, ya se empieza a notar el cansancio de todo lo que he ido haciendo. Así que me aplicaré mis mascarillas, me daré mis mimitos y a coger fuerzas para empezar mañana bien la rutina. Así que si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado un montón este vídeo. A mí la verdad es que me ha encantado grabarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Eso sí, me da mucha más vergüenza despedirme, ya no sé cómo despedirme. Dale me gusta, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo.